Música Cuando pise tierra dominicana Donde nace la cancha de sentida Y es aquí donde tengo mi familia Por allá por la loma de cabrera Y es aquí donde tengo mi familia Por allá por la loma de cabrera Si algún día me enamoro de verdad La mujer que yo quiero es saber Que a mi gente tiene que respetar Que a mi pueblo lo debe de querer Que a mi gente tiene que respetar Que a mi pueblo lo debe de querer Esta tierra que ha sido el alma mía Yo con nada la puedo comparar Es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar Es mi tierra como una melodía Y al oírla me provoca cantar Como yo he sido un hombre agradecido Que me gusta votar un buen ejemplo Tierra mía aquí tienes a tu hijo Que te quiere y te adora con respeto Tierra mía aquí tienes a tu hijo Que te quiere y te adora con respeto ¡Hey! ¡Hey! Tengo un grito de emoción Tengo un grito de emoción Tengo un grito de emoción Que bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a mi león Pega un grito de emoción Que bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a Nueva York Pega un grito de emoción Que bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a Nueva York Pega un grito de emoción Que bonito a mi nación Y con todo el corazón Yo le canto a Nueva York Pega un grito de emoción Que bonito a mi nación Que bonito a mi nación Que bonito a mi nación Noassy que bonito a mi nación Manchita un grito de emoción Yo le canto a Nueva York Noanı Yo le canto a help Yo le canto a mi nación